¿En esta escuela hay las condiciones necesarias para que los muchachos aprendan? Sí. ¿Sí las hay? Sí las hay. Sí las hay, este... quizás un poquitito obsoletas. Agua Prieta Sonora. Con la esperanza de que algún día cumpla el gobierno del estado su responsabilidad y equipe dignamente su escuela, los alumnos de la secundaria técnica 44 y sus maestros recibieron el plantel que se mantuvo tomado 7 días por padres que defendieron los derechos humanos de sus hijos. La temperatura dentro de los salones es igual de afuera, es menos 5 grados, menos 6 grados. Así es, también cuando tenemos ahí. Pero a mí se me hace muy injusto para los niños aquí. Irma Villalobos y Vicente Terán, ante la incapacidad de la Secretaría de Educación de dotar a la escuela de un transformador eléctrico, determinaron intervenir para apoyar a los estudiantes. Totalmente, lo que queremos evitar es que nuestros alumnos no estén sin clara, no es justo. El día de hoy la Presidencia Municipal, a través de obras públicas, trabaja en la instalación eléctrica provisional, medida que permitió reiniciar las clases. El transformador de planta no llegó, solamente es el provisional, la planta provisional. Bajo gestiones del diputado Vicente Terán Uribe se consiguió un generador eléctrico, que obviamente es alimentado de forma independiente para que pueda generar energía eléctrica, y de esa forma se suministre al plantel de vía provisional. Ya están trabajando también en lo que el gobierno del estado no hizo durante años, que fue arreglar las bases. Hará una hora, una hora más o menos aproximadamente, que el aparato que está generando la energía eléctrica está trabajando. Y están haciendo pruebas ahorita qué tanto va a soportar los kilowatts que va a soportar. Aunque aún no se normaliza del todo las actividades, el generador brindará la oportunidad de que los alumnos tengan calefacción en sus aulas, y por la tarde, luz eléctrica en sus salones. No, ahorita igual, no hay equipo de cómputo, pero igual, si lo hubiera, pues la planta que está provisional, no alimentaría, no alimentaría el funcionamiento de las máquinas. Padres de familia y directivos de la escuela se mostraron agradecidos, pero advirtieron que continuarán presionando, hasta que de manera definitiva se atiendan las graves carencias del plantel. ¿Van a continuar con la presión? ¿Qué van a hacer? Pues esperemos, en caso de que no se resuelva a corto plazo esto, porque se supone que esto es una solución a corto plazo. Si no se resuelve, pues espero, o creo que sí, sería lo idóneo, ¿verdad? También nos dicen que, por favor, les recordemos que los alumnos necesitan servicios como bebederos. Aquí está que ninguno sirve. Cabe destacar nuevamente que las actividades en la Eti 44 han iniciado. Mañana ya hay clases. Informo para Noti Diario, Juan Carlos Ruiz Olvera. Noti Diario, Juan Carlos Ruiz Olvera. Noti Diario, Juan Carlos Ruiz Olvera. Y deario, Juan Carlos Ruiz Olvera. Así que el presidente de Tele increíble, Juan Carlos Ruiz Olvera.